¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, se acusa y se señala al delito, pero no se persigue a los delincuentes, o a los que han actuado en la ilegalidad, que finalmente son delincuentes. Por ejemplo, en el caso del abasto de las medicinas, sobre todo las que tienen que ver con las enfermedades de los niños, el cáncer infantil, por ejemplo, y se anuncia que hay una empresa, PISA, que es la que domina el mercado en nuestro país, que es la que ha faltado al desabasto. Pero, ¿y qué pasa con el director, presidente y dueño de esta empresa, Carlos Álvarez Bermejillo? Pues no pasa nada, se arregla. Todo se arregla. Todo puede eludirse con una multa ficticia. Pero los niños que ya murieron, y los niños que ya están muriendo, ¿no les parece a ustedes una vergüenza terrible para el país que vayan las madres con sus hijos cargados al aeropuerto de la Ciudad de México, todavía el Benito Juárez, para pedir ayuda a los viajantes, a los viajeros? ¿Por qué no reciben atención médica adecuada? ¿No les parece a ustedes terrible que se desvíen millones y millones de pesos, también de dólares, para comprar utensilios médicos que no llegan nunca a su destino? Esto ocurrió durante todo el largo gobierno de Peña y sigue ocurriendo ahora. Ya no podemos acusar de todo al pasado si las conductas ilícitas continúan. Esto es algo de la más pura lógica. Por ahí leí un comentario verdaderamente atroz. No voy a mencionar a quien lo mandó, porque le haríamos el caldo a gordo, como dice el presidente. Pero llegó a decir que él estaba con el presidente, aunque se murieran los niños en los hospitales, porque si esto era necesario, porque el presidente así lo indica dentro de su proyecto de gobierno, que estos angelitos fueran, así lo puso, elementos que recordáramos con cariño como pequeños héroes de la patria, mientras el presidente cumple con su deber. Yo creí que había perdido mi capacidad de asombro. Con un mensaje así que además fue verificado, realmente no sé qué pensar. No sé hasta dónde vamos a llegar. Hasta el desprecio total de la vida humana, porque así lo indique la alta autoridad, la voluntad suprema. Andrés Manuel López Obrador no creo que sea un individuo perverso. Si quiere mantenerse en el poder haciendo maniobras, no va a lograrlo. Lo que sí exigimos es que ya no se nos cuenten los delitos que ya sabíamos que se estaban cometiendo y que se empiece a proceder contra los delincuentes, contra los que han actuado de manera ilícita, contra esos distribuidores de medicinas que al atrasarse para especular con su producto, han llevado a la muerte ya decenas de niños, a quienes no toman precauciones sobre los brotes pequeños todavía afortunadamente del coronavirus que se inició en China. Una ciudad entera de China está en cuarentena, aislada del mundo, para evitar que la cepa del virus se prolongue, se proyecte a otras partes del mundo. Pero ya en Estados Unidos hay casos, y en México hay casos. En Mérida me cuentan que ya hubo un caso de coronavirus, una enfermedad que ataca fundamentalmente a las vías respiratorias, a los pulmones, y que puede llevar a una neumonía mortal. ¿Estamos preparados para ello? El presidente dice que no debemos preocuparnos. ¿Pero qué acaso él también le ordena al aire? ¿Qué acaso él también le ordena a los que son infectados por esta enfermedad y que llegan sin saberlo a nuestro país, procedentes de Asia o quizá de Estados Unidos? No es un juego. Cuando esto ocurría en el pasado, recordemos 2009, cuando surgió el famoso virus de la influencia porcina, se alertó a los mexicanos, se suspendieron las labores, hasta los restaurantes cerraron, no se diga todo tipo de actividad al aire libre, y con esto se produjo una mala imagen de México. ¿Pero acaso también se impidió que esta epidemia no se convirtiera en una pandemia universal, como puede ocurrir con el coronavirus? A mí me da terror que estemos en manos de personajes como este señor Carlos Álvarez, presidente de PISA, y que ha dicho claramente que él está con suficiente medicina para distribuirla, pero que no le pagan lo correcto. Esto es un crimen, verdaderamente un crimen, porque además, y esto es lo más serio, México es una de las naciones en donde las medicinas son más caras. Esto debería averiguarlo el secretario de Salud, la secretaria de Salud, averiguarlo ya, de una vez por todas, porque francamente, no puede ser, sencillamente no puede ser, que México sea un país permanentemente enfermo. Un país en donde no se defiende la salud de los mexicanos y se protege a los grandes especuladores de las medicinas. Esto es lo que hay que denunciar, señor presidente. Esto es lo que hay que castigar, porque con la salud no se puede jugar, y menos la de un pueblo que mayoritariamente votó por usted. Lo menos, lo menos que puede usted hacer es asegurar que la salud de los mexicanos no va a ser motivo de manipulación, de especulación y de inclina. Ya basta con jugar con el futuro de México, sobre todo de nuestros niños. Lo siento, no me va usted a callar, señor presidente, y lo digo con cero cobardía.